Vamos a recibir ya a nuestro primer invitado, son las 7 de la mañana con 47 minutos. La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Con nosotros está Axel Amarillas, economista, y le agradecemos como siempre lo hacemos, Axel, tu presencia, que nos da mucho a luz sobre este tipo de temas, para poder entender de cómo van las cosas y realmente cuál es el trasfondo de la situación económica que estamos atravesando como país. Te saludamos, Manuel Serrato, Marcela Pámanes, y la intención es revisar el tema del verdadero índice inflacionario y los riesgos de pérdida de la autonomía del Banco de México, este último tema que se ha venido discutiendo desde el fin de semana anterior. Te agradecemos entonces tu presencia. Muchas gracias, Marcela. Un saludo a ustedes. Y de hecho, es un tema que se puso, digamos, ahí en análisis, ¿no?, a finales o al cierre de la semana pasada, en que todo a raíz de, o bueno, más a lo mejor desde el miércoles, que cuando el presidente hizo comentarios acerca de por qué no se le iban a entregar remanentes en esta ocasión, y luego posteriormente con el anuncio que hizo que se debería de cambiar el, bueno, que el gobernador del Banco de México terminaba el 31 de diciembre de este año y que tenían intención de nombrar a uno nuevo, siendo que esto pudiera sostener en el caso. Sin embargo, bueno, el tema realmente a lo mejor adentro de esta administración presidencial ha tenido varios, digamos, varias situaciones, ¿no?, como aquella famosa iniciativa donde básicamente se iba a solicitar que el gobierno pudiera administrar las reservas internacionales del Banco de México, inclusive al inicio del sextenio, cuando el mismo presidente hizo referencia a cambiar el mandato constitucional del Banco de México, que no fuera solamente controlar a la inflación, sino procurar el empleo, procurar el crecimiento económico. Entonces, realmente el tema en sí ha sido tocado ya varias veces, digamos, por la presente administración presidencial, sin embargo, no hemos visto cambios realmente o la intención de realizar cambios. Sin embargo, sí vale la pena mencionar, bueno, que ahora sí que está ya casi, podríamos decir, 20, yo creo que un poquito más, ¿no?, como casi 30 años de, digamos, relativa estabilidad de precios que hemos tenido donde ya hay muchísimas generaciones de mexicanos que no tienen ni idea de por qué la inflación puede llegar a ser un problema, realmente se lo debemos a la autonomía del Banco de México. Y el Banco de México, pues, realmente es autónomo a partir de 1994 para acá. Entonces, es ahí donde debemos de tener, digamos, esa parte de la historia presente, donde si bien en los últimos 20, 25 años no hemos tenido problemas graves de inflación, pues, precisamente, se lo debemos a esa autonomía del Banco de México. Y ahora sí, como este, como este dicho popular, ¿no?, de si algo no aparece, no parece estar mal, pues, ¿para qué modificarlo, no? Oye, Axel, déjame interrumpirte porque me parece muy importante que nos expliques, o sea, ¿qué favorece o qué tipo de beneficio resulta de la autonomía del Banco de México? ¿Por qué se habla, como tú lo has citado ahora mismo, que este control inflacionario es parte de las políticas dictadas desde el Banco de México? Sí, por ejemplo, podríamos analizarlo desde un punto de vista, a lo mejor, muy simple, con los resultados inflacionales de los últimos años, ¿no? Por ejemplo, actualmente estamos con una tasa de inflación del CAI, porque, en la que se determinó al cierre de la crisis del 2021, es un indicador alto y atípico, que tiene todo que ver con el ciclo económico que estamos viviendo. Hace un año estábamos en la parte más complicada de la contingencia sanitaria, y estábamos en la parte más complicada de la crisis económica, estaba empezando a sentirse. Entonces, un año después, con condiciones ligeramente diferentes, al menos en la actividad económica, pues, que tiene que ver reflejado ese incremento inflacionario, porque recordemos que todas las cifras, o bueno, en su mayoría, todas las cifras económicas, se calculan con respecto al mismo mes o al mismo trimestre del año anterior. Ahora, quitando esos ciertos picos que podemos llegar a visualizar en algunos años, concretamente pudiera ser 2018, 2008, 2009, donde la inflación pasó de esta cifra del 6%, en promedio, la inflación ha estado alrededor de un 4%, digamos, en todo el periodo ya de autonomía del Banco de México. Este promedio, lo que nos dice, es que la política del Banco de México, que por mandato constitucional es precisamente procurar la estabilidad de precios, es decir, que no exista un problema inflacionario, que inclusive en la Constitución tiene un número, que se habla de que el Banco de México debe mantener una inflación en un 3% más o menos un 1%, es decir, en una banda entre 2 y 4, precisamente es algo que en el promedio en los últimos años lo ha logrado. Y eso se traduce en que nosotros como consumidores podamos planear, las empresas puedan también planificar, e inclusive el gobierno lo puedan hacer, porque el hecho de que el día de hoy tengamos el conocimiento de que si este año no puedo comprar un carro, no puedo comprar una casa, dentro de un año yo sé que lo voy a poder hacer con un ligero incremento en los precios, a lo mejor de ese 4, 4, 5%. Y eso es precisamente la bondad de la estabilidad de precios, que nos permite planear, que nos permite tener una visión o un horizonte de planeación, tanto a nosotros como consumidores, como a las empresas. En un ambiente inflacionario esto es imposible, porque los precios vienen a descontrolarse, si no existe, por así decirlo, una posibilidad de previsión, por ejemplo, de un año a otro los precios se certificaran, que sería algo como el resultado de una inflación del 100%, pues evidentemente no podemos ni siquiera pensar si dentro de un año voy a tener el doble del dinero que necesito ahorita, por ejemplo, para comprar una casa o un carro. Ese es precisamente el punto. El que existe la estabilidad de precios nos permite planear a nosotros, tanto a nosotros como consumidores, como a las empresas y al gobierno. Y eso es algo que se ha logrado gracias a la autonomía del Banco de México. Pero ¿cómo se sostiene una inflación? O sea, ¿cómo te dicen que la inflación ha aumentado y que tiene determinada cantidad de puntos? Y a la hora que tú vas al supermercado te das cuenta que con lo que compraba lo mismo hace 15 días, pues ya no lo compras. Claro, tienes que tomar en cuenta que hay productos como los perecederos que van moviéndose de precio de acuerdo a la estacionalidad o de acuerdo a si el o, si no el o, si hubo una cosecha abundante y generosa, etc. Pero todo lo demás, la carne, por ejemplo, de verdad, la carne está por las nubes y desgraciadamente la mayor parte de la gente considera que es la única proteína de valor. Sí, ese, por ejemplo, también es, digamos, el resultado de, y es algo que por lo general siempre está también ahí en la mesa de análisis, y que es resultado de la composición del índice. La medición de la inversión se hace siguiendo lo que conocemos en México como el Índice Nacional de Precios al Consumido. Este índice se formula o se crea siguiendo una canasta de 299 bienes. ¿De dónde salen esos 299 bienes? Salen de los, según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares que elabora el INEGI, ¿cuáles son los artículos, los 299 artículos más consumidos por los hogares mexicanos? Y una vez que se tiene esa canasta o esa representación de bienes, se hace una ponderación, es decir, ¿cuál de esos 200, o bueno, cuántos de esos, casi 300 bienes, tienen mayor peso en el, digamos, en la participación del gasto de los hogares mexicanos? Y de esa ponderación, es como se va a seguir. Por eso, como tú mencionas, más que la zona hay bienes, como a lo mejor podemos ver, sobre todo los perecederos, las carnes o las proteínas, cómo de repente, su precio se incrementa más que ese 5% o que ese 4%, o el 6% que estamos viendo ahorita, y es precisamente porque ese bien solamente forma una pequeña parte del índice. Una forma, por ejemplo, de poder hacer esta diferencia de análisis es a través de la inflación subyacente y no subyacente. La inflación subyacente es la que sigue los productos adentro de esta canasta representativa que básicamente no tienen una alta volatilidad. Y, por ejemplo, para el dato de abril del 2021, esa canasta tuvo una inflación del 4.13%, es decir, está por debajo del 6% que vemos en el índice inflacionario. Y, por otro lado, la inflación no subyacente, que es precisamente la que toma estos bienes que están expuestos a una alta volatilidad, concretamente los energéticos y los productos agropecuarios, en abril mostró un incremento del 12%, del 12.34%, obviamente por el doble del 6.08% del índice inflacionario. Y este diferencial se debe precisamente a eso, a que hay bienes que son altamente volátiles o su precio es altamente volátil y tiene mucho que ver con precios internacionales, con la estacionalidad de la producción y en ocasiones, bueno, esos son los que nosotros enfrentamos, por así decirlo, guía con guía al supermercado. Pero hay otros, que también forman parte de nuestra canasta de consumo o de la canasta representativa de consumo para los hogares mexicanos, que no tienen ese comportamiento, como podemos mencionar a lo mejor el servicio, por ejemplo, de telefonía celular o el servicio, por ejemplo, de internet en los hogares, probablemente sean bienes que con el paso del tiempo no han incrementado su precio o inclusive han llegado a diminuir. Y eso es por eso que la fotografía que nos da la inflación es de un índice general de la actividad económica que está basado en casi 300 bienes o en los 300 bienes más consumidos por los hogares mexicanos, pero que, por ejemplo, la canasta básica solamente es una parte adentro de ese índice nutricionario y que hasta cierto punto puede llegar a convertirse con otros bienes adentro de esa misma canasta y por eso vemos índices a lo mejor del, como es el caso de Adil, del 6%, pero, como mencionaba anteriormente, con a lo mejor promedios del 4, 4.5% en los últimos 20 o 25 años. Ajá. Axel, buenos días. Con el gusto de saludarte. Ya lo hemos conversado en anteriores ocasiones. Por supuesto, el precio de insumos como serían también los energéticos, pues inciden en el precio del producto final y eso repercute en los bolsillos del consumidor. ¿Cómo ves la situación de los energéticos en los próximos meses? El tema de las gasolinas, el tema del gas LP, que también a inicios de año pues tenía un precio pues bastante disparado, el diésel y demás. Sí, claro. Ahora sí que el precio, ¿no?, de las gasolinas o de los energéticos en general son un componente bien, muy importante del porvenir económico porque finalmente todos los bienes y servicios que consumimos en su mayoría pues necesitan de un transporte y lo de una cadena logística que evidentemente su costo está determinado en gran parte pues precisamente por el costo del insumo o del combustible, ¿no? Sí. Una vez que el combustible eleva su costo pues la cadena logística eleva su costo y por ende el precio de los bienes que consumimos. Ahora, por ejemplo, podemos ver precisamente en este índice de la inflación no subyacente que se analiza como un subconjunto los energéticos y al momento de comparar abril del 2021 con abril del 2020 se refleja un incremento inflacionario del 19.30%. Es un índice obviamente muy alto pero refleja lo que dejamos hace un año. Nos acordamos a principios del 2020 antes de que estallara la crisis por la contingencia sanitaria estábamos ante un escenario de bajos o bueno, precios del 14 muy bajos históricamente hablando y eso se reflejó en el precio de las las últimas que estuvimos pagando al inicio de la contingencia. Podemos recordar a lo mejor precios de 13, de 14, de 15 y si lo comparamos ahorita con 20, 21, pues obviamente está en un incremento de un 20% más. Ahí lo que vale la pena visualizar es que sin duda el precio de los combustibles está totalmente ligado por un lado al precio del petróleo como insumo y por otro al contexto internacional de ese insumo. Es decir, el precio finalmente tiene que ver con qué valor va a tener el insumo a nivel internacional. Y como ya hemos también platicado anteriormente, pues el precio en México no tiene nada que ver o sea, no tiene un gran parte de su componente está más relacionado con el que el imposto que tiene la tasa misma que finalmente no nos deja apreciar esa amplia volatilidad que no cae a tener el sumo. Sin duda este incremento que hemos visto en el precio de la tasa va a ser hasta cierto punto pues un pequeño bache que va a digamos a hacer un poco más lento el proceso de la recuperación económica porque al menos en lo que queda de este 2021 no se desnumbra una disolución en estos insumos sino por el contrario a lo mejor un ligero este incremento conforme el cierre 2021 y eso precisamente pues va a hacer que la reactivación económica se tarde un poquito más o que no llegue de la forma en la que estamos esperando. Oye, Axel déjame preguntarte algo porque ya tenemos unos cuantos minutos dos escasos se habla mucho de la recuperación de la inversión extranjera directa dinos por favor aquí y qué papel juega la promoción de cada uno de los gobiernos porque el dato es muy específico para aquí para Coahuila pero finalmente en el país pareciera que esto se repite que está sucediendo que ya se dio la pandemia y que ya hay confianza de los capitales extranjeros en el país o que cada estado tiene diferentes reglas y que cada estado está promoviendo de manera distinta la posibilidad de la llegada de inversiones. Sí, esto no tiene mucho que ver con la caída que vimos el año pasado es decir una vez que viene toda esta contingencia de Italia económica que con ello hemos estado viviendo pues finalmente ahora sí que el flujo de capitales a nivel internacional se detuvo y obviamente pues una de esas partes o bueno un destino preferido para los ciudadanos desde México y eso es la forma en la cual a lo mejor se contrajo el año pasado entonces gran parte de ese incremento de inversión extranjera directa en al menos las cifras que se han publicado recientemente tiene que ver con la vuelta por decir si es con la página en el contexto de la crisis económica internacional y el camino hacia la recuperación sin embargo mucho tiene que ver también lo que lo que menciona Marcela de la promoción que realizan cada una de las entidades de gobierno concretamente en México rara vez vemos a un a un gobierno municipal captando directamente inversiones tanto directas o gracias a sus sesiones sino por lo general se hace a través de los gobiernos del Estado y de hecho lo que hemos visto en los últimos antes de la pandemia y a lo mejor ahorita ya estamos dándole la vuelta a la página de esta crisis económica es que los gobiernos de los Estados son los que están encontrando la manera de captar las nuevas inversiones ¿por qué? porque a nivel federal ahorita desde el inicio del año pues digamos que el tema está en otro lado es decir está a lo mejor en las obras prioritarias del gobierno en la nueva política social en la en la llamada o bueno en todo el proceso político que nos ha llevado la o con lo que se dice que es la lucha contra la corrupción ¿no? entonces ahí yo creo que mucho tiene que ver la gestión y la labor que han logrado los gobiernos estatales para poder captar la inversión extranjera directa de sus entidades que finalmente ese trabajo es el que se ve reflejado en los niveles o en los de las cifras de libertad directa para México como tal aun cuando pareciera que el gobierno federal no ha trabajado no ha hecho lo que le toca para promover esa inversión creo que mucho tiene que ver al menos con las cifras que estamos viendo ahorita con la reactivación económica pero también con el trabajo que han hecho los gobiernos estatales para promover sus entidades o digamos sus vecinos por asistir la inversión para que finalmente se concreten y en conjunto eso se va reflejando en el incremento de las cifras de inversión bien este bueno y tal vez con un sí o un no mejoraremos económicamente en este primer semestre o tendremos que esperarnos hasta el segundo semestre para ver alguna recuperación económica definitivamente vamos a ver una recuperación porque estamos en esta tendencia sin embargo lo ideal o lo mejor por así decirlo va a estar en la segunda parte muy bien pues hay que esperar con optimismo con esperanza haciendo cada quien lo que le corresponde muchísimas gracias Axel por tu presencia por nada Marcella hasta pronto un abrazo Axel Amarillas economista estuvo con nosotros vamos a la pausa regresamos enseguida Contextos el programa líder en la radio hablada en la laguna ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Xander Amarillas